¡Suscríbete al canal! 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 La de Chico La de Chico La de Chico Miren Miren No, eso me baila como mi tío, como me ven pedo La de Chico La de Chico La de Canona La corduzona Así como que te dan unos pasos en el video No, no, no No, no, no No, no Miren 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 La de Chico La de Chico ¡Jones! A mi sepa así que de los niños, este güey va, porque mandaron muchos de morritos, los niños, este va arriba de los morritos, no. La chica. 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 Enrico que lo está. La chica de la chica. A ese viejo me voy a amancarnos a todo porque. Ese video. Lo mide que antes hicieramos el Azuqita Challenge. Ese viejo fue uno de los primarios que mando sus videos. Oji. El Johnny Boy. El vato. Saludos con los vallos. No se diga más hermano Azuquita Azuquita Ya la duro Next Next Azuquita 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 Pues ь ¿Qué es eso de atrás? Parece que a ti era un boxeo también Agua, agua, agua ¿Qué le estás a contar al haber pegado? No nos molesta todo el tiempo No nos deja vivir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Ya estás en la...? ¡Sí! ¡Qué bajo! ¡Sí! ¡Qué bajo! ¡Se está viendo! ¡No te gusta! Me parece a Torito, cari ¡No te gusta! 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 ¡Un saludo porque como es la que huele grabando? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Pero hicieron un buen equipo! ¡Bueno equipo! ¡Un saludo a camarero igualmente! ¡Hala bailar! ¡No te gusta! 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 ¡Mi copa se parece a Pancho Balanza! ¡Hace 20 años no! ¡Hace 20 años! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¿Pero eso que tiene que ver con el azuquito? ¡Eso es como de terror! ¡No te gusta! ¿Se pasaron de huicho? ¿Qué te gusta estás diciendo? ¡Qué vatos! ¡Ah! ¡La verga! ¡Oh! ¡Oh, ok! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡No! ¡Mejor que suponga! ¡No te gusta la pascara! ¡No te gusta la pascara! ¡No te gusta! ¡Muy bien, güey! ¡Pues! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no hace verdad! ¡Es montado! ¡Es montado! ¡Es montado! No se arman, cosas así, ¿no? ¿Para la vida es eso? No se molten Lo que miran, eso que hacen Mamá, de ser hijo, pónete bien ¿Quieres? Se ganó el merdo Ni quiero bailar Aléjate Estamos en la cara Está chido, está chido, está divertido Está bueno, tiene buena cultura Está más chido la dieta que lo que hace el kirano ¡Ponete! 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 ¡Vamos! ¡Ponete! Vamos al copa, Oscar, 1277 bass. A ver, mira, con Patria. A ver, Oscar. ¿Es Halloween? ¡A la verga! Y estoy grabando el screen. ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Es fantástico Ese es otro tipo de azúcar Mira, para que sepan Riki 10 dulces del mundo Más gusto Puto de vida Fíjense, el lobo estaba chiguiendo Ese De ahí, el vato este que se aventó en el baile El baile de las nariz El baile de este vato Pienso yo Una vez más Ese está bueno 3, eliminan 3 Es más, los 3 eliminados Los 3 eliminados También se van a ganar Una gorda Y no más Una gorda y no más ¿Para qué quieren? Se van a ganar una gorda Y si tenemos otras cositas por ahí También se las vamos a enviar Que lo dudo, verdad Pero seguro, seguro Una gordita se les va a enviar A los 6 que hayan Seleccionados Acabamos de seleccionar a los 6 A los 6 finalistas Vamos a decir Entonces los vamos a poner En la página de Legado7 En el Instagram de Legado7 Para que vayan Le digan a todos sus amigos Que vayan Y den like Al número que les haya tocado Del 1 al 6 En la página de Legado7 En la página de Legado7 En la página de Legado7 Los 6 Podemos de ir a la página de Legado7 En la página de Legado7 En la página de Legado7 En la página de Legado7 Dos 3